Namaste, bienvenida a tu espacio de Belly Yoga. En este espacio te traigo 13 vídeos de Belly Yoga en los que te comparto mi forma y mi estilo de yoga. El Belly Yoga es una fusión entre la danza oriental y el yoga, por supuesto, pero siempre adaptado a lo que es el cuerpo femenino. Al empezar las clases de yoga y al sacarme la titulación de profesora de yoga me di cuenta de que en el yoga lo que más faltaba era la fluidez que tenía el cuerpo de la mujer o al menos mi cuerpo y comencé a adaptar el yoga a mi forma de movimiento y me di cuenta de que muchas personas se sentían identificadas conmigo, sobre todo las mujeres y entonces empecé a crear este propio estilo al que llamé Belly Yoga. Así que en este pack de 13 vídeos vas a encontrar clases diferentes para hacer en luna nueva, en luna llena, para la menstruación, para las diferentes fases en las que te encuentras y explorar tu cuerpo desde ese lugar de fluidez, expansión, liberación y sobre todo experimentación y crear nuevos espacios en tu cuerpo y nuevas formas de movimiento. Que no sea siempre algo estricto, algo que tengas que hacer siempre igual, sino que fluya como fluye el cuerpo de la mujer, como las fases de la luna, como las fases de una mujer. Así que vas a encontrar clases tanto para esos momentos en los que sientas que no quieres hacer absolutamente nada, como es la fase menstrual en los que te sientes más inflamada y también clases en las que te sientas fuerte en esa fase en la que empiezas después de la menstruación, en esa fase joven, cuando empiezas a sentirte más fuerte y te sientes como que vas a comerte el mundo y tienes más fuerza, así que vas a encontrar clases en las que vas a trabajar la fuerza, la flexibilidad, la elasticidad, la coordinación y el disfrute con tu propio cuerpo. Te doy la bienvenida y nos vemos en clase. Namasté.